Oye, Simón, gracias por venir a ayudarme en serio, ¿eh? Espero que no tengas ningún problema con Gary. Creo que me quiere despedir después de todo esto. ¿En serio? No es cierto. No, no se preocupe, Luna, ¿ok? ¡Ah, qué chistosito, eh! Me dio mucha risa. ¿Necesitas ayuda, chica del Iberia? Ay, me asustaste. ¿Qué es aquí, chico fresa? Es que tuve el presentimiento de que me necesitabas. Por eso vine. ¡Qué gran presentimiento, eh, chico fresa! La verdad que sí. Necesito que me ayudes con esa bocina. Es que está bien pesada. Bueno, a ver, un segundito. Uno, dos y tres. Perfecto. Oye, muchas gracias. Ey, no me tienes que agradecer, ¿ok? Porque el Open es de todos y no podía no ayudarte. ¿Y ya está listo para cantar? Sí, estoy súper listo. La verdad que estoy muy contento de cantar por primera vez con la roller band. Sí, pero no hablaba de eso. Hablaba de que estaba listo para cantar solito. Es que lo hago porque tengo que dar un poco el gusto a mis fans, ¿entendés? ¡Guau! La verdad que ahí regresó el chico fresa que yo conozco. ¡Chócala! ¡Vamos! Muy bien. Igual, ¿quieres saber la verdad? A ver. Lo hago. Voy a cantar solo porque los chicos me aseguraron que no era un problema para ellos. Porque ahora ellos para mí son la prioridad. Ey, ¿qué te pasa? La chica de Liberty ya se cansó de escucharme. Eso pasa, eso pasa. Sí, un poquito sí, pero no es eso. ¿Cómo que sigue? No, mentira. Lo que pasa es que, nada, me impresionó muchísimo cómo has cambiado. En serio, es un gran cambio. Ya te lo dije. Pero, ¿estás seguro de que eres el mismo chico fresa que yo conocí en Cancún? ¿Por qué no es cierto? A ver, tráiganme al mateo. Ey, chica de Liberty, soy el mismo, ¿ok? Y solo una versión un poquito, poquito mejorada. Muy mejorada, muy. Muy mejorada. Igual tú también cambiaste. ¿Qué? Sí, ¿por qué no te estás chocando más conmigo? Bueno, pero al parecer nuestros caminos valen el mismo sentido. Eso porque me ayudaste a encontrar el camino. Porque ahora sé perfectamente lo que quiero. Permiso. Bueno. Ay, perdón, chicos, interrumpí algo. ¿Qué haces aquí, eh? ¿Le invité yo? ¿Tiene algún problema con eso? Mis amigos son exactamente igual de bienvenidos tus amigos. ¿No, permita? Sí. Sí, sí, sí. O sea, si bien ayudar y todo eso, pues, está increíble. En serio. ¿Vamos, Mateo? Sí. Vale. Está bien. ¿Me ayudas? Perfecto. Ah, yo pensé que ibas a cargar todo tu solito. No, no. Gracias. ¿Eh, vas a ti? Sí, ¿viste? Está pesada, pero puedo levantarla tranquilamente. Me impresionas. Ambar, llegué justo a tiempo. Dice que estaban a punto de besarse. Pero bueno, no importa. Llegué perfecta para arruinar el momento. Por ahora. Emilia, ¿de verdad qué esperas para mostrarle a todo el mundo tu foto del beso con Mateo? Es la oportunidad perfecta para arruinar el Open y para alejar al uno de Mateo para siempre, que es lo que querés. Y para perder a Mateo para siempre. Ay, no es que no puede ser tan ingenuo. Emilia, mirá un poco. Espérame, mirá. No lo vas a conquistar nunca. Sí. Si enseño esa foto, no lo voy a conquistar nunca. No lo voy a hacer, Ambar. Ya te dije. Ay, ¿por qué te equivocas tanto? Te equivocas, Emilia.